Luego de que se tenga certeza del número de partidos políticos nacionales que mantendrán su registro, se distribuirá el financiamiento público que se prevé sea de 4.965.828.351 pesos para el ejercicio 2019. Así lo determinó, en una reunión, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, quien aprobó el proyecto de acuerdo del Consejo General donde se establece dicho el financiamiento para los partidos políticos nacionales el próximo año. El secretario técnico de la Comisión, Patricio Vallados, explicó que la definición de estos recursos se hizo con base en la fórmula establecida en la Constitución, la cual se basa en la cantidad de personas inscritas en el padrón electoral y la unidad de medida y actualización que, para el 2018, es de 80.60 pesos de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Notimix.